...no afloja con el tema del veto. ¿Usted cree que después del 10 de diciembre se va a poder entrar en un desarrollo legislativo en donde van a poder salir, porque esta es en definitiva la madre de Borrego, leyes que le disgusten al Poder Ejecutivo y que no sean vetadas por Cristina Kirchner? ¿Esto es factible? ¿Cómo es factible? Que me gusten al Poder Ejecutivo y yo le puedo garantizar que algunos van a salir. Que no sean vetadas por el Poder Ejecutivo no se lo puedo garantizar porque yo creo que este gobierno tiene una altísima cuota de intolerancia. De hecho hoy me junté con el senador Morales para discutir este tema, porque ¿qué le decían Morales? Mira Morales, vos estarás un poco cansado, pero yo arranco el 10 de diciembre. Si el 10 de diciembre yo vengo acá y se acabó la sesión porque se acabó la extraordinaria y me tengo que volver el primero de marzo en mi provincia, me van a pegar un bolio del traste y me van a hacer cabecilla la luna, me van a decir loco, pero vos que sos. Entonces veamos cómo generamos mecanismo, cómo nos juntamos el mes de diciembre, la primera 15 de enero, para armar una agenda que sea la agenda de los argentinos, que sea la agenda que permita que esa pareda que dicen que va a haber de 36 senadores contra 36 senadores, consejo de la magistratura, para que los jueces no actúen. ¿Pero si la presidenta veta? Bueno, yo también le voy a decir que estas son las reglas de juego. Estas son las reglas de juego. Por eso yo he sido muy prudent estos cuatro meses y me escondido, recién apareció esta semana. Porque cuando veía que muchos legisladores de la oposición que iban a asumir el 10 de diciembre junto conmigo, decían el 10 de diciembre el país cambia. No, tranquilo, yo le decía. Tranquilo, no le generaremos a la gente expectativa que después no vamos a poder cumplir. Porque nosotros podemos tener el mejor de la buena voluntad. Hoy se juntaron 144 diputados opositores. Y es un grupo importante, terriblemente plural, criterioso, volátil, todo lo que usted quiera decir. Pero es un grupo importante. Verdaderamente el kirchnerismo queda en diputado con una exigua, primera minoría, pero una minoría bien minoría. Ahora, que el gobierno no vaya a actuar con el derecho constitucional del veto, y uno no lo puede garantizar. Lo que creo, que nosotros podemos aprovechar estos dos años, que va a ser bueno, que no se tendrá que no haya ni Cocia, ni ningún fanático kirchnerista. O sea, es bueno para la república, y aunque le moleste que hablemos de la república, porque dicen, hablan el nombre de la república de la institución de Perón, el nombre de la república de la institución de Ilias. Yo digo, es bueno para la república que un gobierno tenga control. Es bueno para la república que un gobierno tenga oposición. Estos dos años va a haber que construir una oposición, un modelo alternativo a este que cuestionamos, que criticamos severamente, que es el modelo de los kirchner. Va a haber que construir, no está para nada expresado. Podrán, lo escuchaba yo, beatizarlo cuando expresaba, y algunos dirigentes de la oposición, hoy no aparece ninguno. Porque algunos podrán aparecer posicionados en las encuestas, pero hace falta un fuerte liderazgo, que tiene que surgir en el consenso, porque es lo que la gente votó. La gente votó, fue partiendo el voto. Y va a querer que haya un amplio marco de consenso, porque la gente no va a aceptar un bonsai de Kirchner. La gente no quiere más un autoritario que nos gobierne. Un bonsai. Claro, no creo, por lo que veo, ninguno tiene la altura de Kirchner, digo, no la altura de Kirchner, sino los dos metros. José. Yo justamente quiero preguntarle eso. ¿No siente que hay un poco de decepción, ya, de una parte de la sociedad en la oposición, tal vez porque eran muchas las expectativas, como usted decía, después del 28 de junio? Ganamos, nos llevamos puestos a Kirchner, ¿no? Después se demostró que no es tan fácil y después se demostró incluso que la oposición es una masa todavía bastante amorfa. ¿Cómo recuperar esa credibilidad? Digo, usted daba un ejemplo. En el Congreso se puede hacer así. ¿Pero los partidos lo pueden hacer? Yo quiero serles claro. Se generó después del 28 de la noche una gran expectativa que no se... pero para nada se podía acompañar con la realidad concreta. Este gobierno es muy inteligente para diagramar el escenario. No al cuente, ¿de acuerdo de ser lo que pasaba? ¿Cuál era el argumento que tenía este gobierno para adelantar la elección al 28 de junio? Porque en octubre el país era un caos. Sí. Llegó octubre y no pasó nada. Pero sin embargo nos llevaron y rompieron la única ley. Mañana el Senado va a transformar la reforma política en ley. La única reforma política que había quedado consagrada en la fecha del 28 de octubre para votar ese domingo, el último domingo de octubre. Destruyeron lo único que había quedado en pie porque en octubre el país se caía a pedazos. Llegó octubre y no pasó nada. Pero en el mundo dijo ella, ella dijo que se adelantaba a junio porque el mundo se caía a pedazos. Bueno, el mundo no se cayó, al contrario, se acomodó, la Argentina no se cayó, siguió mínima, levemente creciendo de a poco creció. Pero llegó el 28 de junio, la gente lo votó en contra, este gobierno, y el gobierno, lo que ha pasado, y lo digo porque creo que ha habido una altísima cuota de vanidad en la oposición, pero también de subestimación. Todo el mundo decía, no vaya tan lejos, ¿quién es? Porque cualquier país racional, yo recién escuchaba a Pepe hablar de Uruguay, y le escuchaba cosas de, no, Uruguay no es un ejemplo, porque si no tenemos a 100.000 uruguayos. No, hermano, es un ejemplo. Pero alguna vez no seamos tan petulantes y tan soberbios, alguna vez reconozcamos que estos tipos, a todos lados, a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, menos abajo que tenemos la Antártida, pero de todos lados nos están mandando ejemplos, no queremos copiar a uno porque somos unos soberbios. Naturalmente, intrínsecamente, los argentinos somos soberbios, ahora ya en Uruguay ni siquiera hay ejemplo. Yo quiero decirles, en un país inteligente, racional, se pensaba que Kino no iba a llegar tan lejos. No, el tipo no, perdió, va a reflexionar, va a acomodar, va a seguir gobernando, con poder, con energía, pero no se va a animar a hacer esta cosa, no se va a animar. Y los tipos han ido demonizando cuestiones, su pelea con el grupo Clarín, que en su momento le resultó terriblemente funcional, le sirvió hoy a los tipos para tener una bandera más. Yo me quiero quedar con lo que decía el Euclid, que Kicocio no tuvo respuesta. Cuando Clarín le fue a funcionar a Kirchner, ¿dónde estaban los muchachos con la tapa de Clarín preocupados? Digo, ¿cuántas tapas hubo de estos últimos tiempos que verdaderamente los preocupó? Cuando la renta sojera en el país arrasaba y el campo los botaba, ¿dónde estaba el problema de la sojización? Yo digo, a ver, ¿por qué yo que vengo de una provincia donde el gobernador es tan torpe de mi provincia que dice que la soja es una economía regional? Digo, a ver, ¿qué le ofrecemos al productor agropecorio a cambio para correr lo de la soja? A ver, ¿qué le damos al productor ganadero que decía, no, la vaca se fueron fuera de la frontera, decía Cocia? Si no hay política ganadera, la tiene Uruguay, no la tenemos nosotros. Claro, y Brasil. No, no hay, no hemos generado política de Estado y estos cuatro meses el gobierno, lejos de mérito a lo que la gente votó el 28 de junio, avanzó sin ningún tipo de freno ni victorio, nos llevó puesto. Y eso, eso, sumado a la vanidad de muchos dirigentes opositores, ha hecho que la gente arranquemos el día de diciembre con una cuota de pesimismo. La gente diga, bueno, lo veo complicado, pero yo creo que hay que elaborarlo, hay que construirlo. Senador Juez, vamos a ver qué están preguntando los televidentes, si le parece bien. Diego. Alfredo, la pregunta es de Claudio Fiertes y tiene que ver un poco con este tema de la oposición, porque la pregunta dice, ¿usted cree que Kirchner es hoy por hoy el peronista con más chances de pelear en serio por la presidencia en 2011? Si la respuesta es que sí, ¿por qué? No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda que Kirchner, con la reforma política de mañana que se convierte en ley, va a ser un hueso duro de rodar. El tipo no tiene límites, cuando digo no tiene límites, no tiene límites inhibitorios, no tiene freno ético, le encanta el poder, lo sabe usar y lo tiene. El tipo va a llegar parado. No va a llegar con la suma del afecto, del cariño, porque el tipo ya lo perdió el 28 de junio. Está claro que Kirchner, solamente un tipo que pierde el afecto, dicen que los actores se mueren por el aplauso, y el político por la complacencia popular. Cuando vos perdiste el afecto de la gente, no te queda más límite. Kirchner le pasó esto el 28 de la noche, se quedó sin el afecto popular, entonces el tipo le metió por delante porque cualquier costo que pagara era menor del que había pagado el 28 de junio a la noche. Con lo cual quiero decir, el tipo va a quedar parado, con recursos económicos, con reparto de medios de comunicación en el año justo, en el año electoral. Está todo perfectamente pensado. Digo, digo, para que quede claro, para que no lo subestimemos más a Kirchner. Porque yo el 28 de la noche, mientras me reporteaban, porque ganábamos la provincia de Córdoba, escuchaba a muchos opositores apareciendo en todos los canales de televisión, festejando, como que ya era un trámite el tema. Y yo dije, no lo den por muerto, es como un perro que lo atropelló a un auto, se va a lamar las heridas, y después va a ser más jodido porque va a salir a Tarascolía, cuanta goma el auto pase. Y no me equivoqué. Entonces algunos dicen, ya está, esto es un trámite, ya está resuelto. Kirchner va a ser, y me atrevo a decirlo con claridad, para eso está hecha la reforma política, solamente un necio o un tipo, un déspota que no tiene límite por el poder, lleva adelante una reforma política sin consenso a los partidos opositores. ¿Para qué le sirve la reforma política si la oposición no participa? Es nada más que para él, porque con esto resuelve el problema de la interna partidaria. Va, así como hace seis años atrás, el peronismo fue en tres variantes distintas, ahora lo necesita todo junto para que nadie le aparezca por otro lado. Porque en esa interna, con la plata, con los recursos, con la chequera, dominando gobernadores e intendentes, el tipo se va a parar. Senador Juan, me está quedando poco tiempo, pero me quiero preguntar, así como caracterizó que todavía no ve ningún liderazgo entre los que están posicionados en las encuestas para enfrentar a Néstor Kirchner, pero más allá de presidente, ¿con qué dirigentes políticos fuera de la provincia y fuera de su partido está dialogando? ¿Ve que están compartiendo algún camino? ¿A quién le respeta y valora? Digo, ¿con qué...? Yo estoy haciendo un esfuerzo, Alfredo Terry, yo tengo amistad y cariño por el gobernador Hermes Vídeo, soy amigo de él y me honra con su amistad. Ahora Vídeo en más tiempista que... Gracias. 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 Gracias.